¡Qué triste el despertar esta mañana! Cuando entendí por fin que ya no estabas Se acercó la soledad a mi ventana Y las ganas de llorar me acompañaban Qué difícil es entender tu amor Qué difícil es mi vida sin ti Hoy mi corazón llora tu partida No entiende esa razón No entiende esa razón De su despedida Comprender que no tengo tus besos me hace infeliz Necesito que vuelvas a mí otra vez mi amor Mi corazón llora tu partida Con la distancia No entiende esa razón No entiende esa razón No entiende esa razón Qué difícil es mi vida sin ti Hoy mi corazón llora tu partida No entiende esa razón No entiende esa razón No entiende esa razón De su despedida Comprender que no tengo tus besos me hace infeliz Necesito que vuelvas a mí otra vez mi amor No entiende esa razón No entiende esa razón Un pie Un pie Un pie Un pie Gracias por ver el video.